Pobre amor, si supieras que te extraño, en la eterna condena de esperarte, Pobre amor, si supieras que te extraño, en la eterna condena de esperarte, Pobre amor, si supieras que te extraño, en la eterna condena de esperarte, Pobre amor, si supieras que te extraño, en la eterna condena de esperarte, Pobre amor, si supieras que te extraño, en la eterna condena de esperarte, Pobre amor, si supieras que te extraño, en la eterna condena de esperarte, Pobre amor, si supieras que te extraño, en la eterna condena de esperarte, Miragorón, de tu amor para mi vida Miragorón, para mi gente está perdida No me hiciste llorar, no fue tu partida Esas lágrimas de amor Miragorón, de tu amor para mi vida Miragorón, para mi gente está perdida No me hiciste llorar, no fue tu partida Esas lágrimas de amor, no eran sin vida Así mismo caballero, hoy mis socios, tu caballero Vaya, vaya Marcello Agarra que te congo ya mismo la pila para que toques mejor Miragorón, de tu amor para mi vida Miragorón, por una pequeña perdida Yo me hiciste llorar, no fue tu partida Esas lágrimas de amor, no eran sin vida Miragorón, de tu amor para mi vida Miragorón, para mi gente está perdida Miragorón, de tu amor para mi vida